Pues nos da muchísimo gusto estar en Cuernavaca, amanecer aquí en Morelos para informar sobre la situación de seguridad en el Estado y también informar sobre la situación del país, como lo hacemos todos los días. Vamos a escuchar a Cuauhtémoc Blanco, gobernador del Estado. Le tenemos toda la confianza al gobernador de Morelos, estamos trabajando de manera coordinada, no está solo porque, como sucede en otras regiones del país, siempre hay grupos de intereses creados. Hay todavía caciquismo, tanto en lo económico como en lo político. Y a esto hay que agregar el tener que enfrentar la corrupción, tanto la delincuencia organizada como la delincuencia de cuello blanco. Por eso estamos aquí para expresar nuestro apoyo, nuestra solidaridad al gobernador del Estado de Morelos.